Vinieron a divertirse y pararon en la puerta No hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Bien, para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye tú, tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que lleve muy rondo Yo soy el cantante porque conmigo es cantar Y el público va allá para poderme escuchar Yo soy el cantante Yo soy el cantante Con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a vengar Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Si no me diga y me voy a vengar Y tú no lo haré Hoy se dedico Y te vale pregó a mí Baila, si quiere bailar Canta, si quiere cantar Hoy va más Hoy se dedico Y te vale pregó a mí Muy elegante